Sobre el altar, un cuerpo y sangre, amor celestial, amor, que quema mi alma a la vida, tú a ti y yo quiero estar. Gracias, Dios, que nos necesita, gracias, palabra de Dios, gracias por darme trabajo y por el paz en nuestro hogar. A dame de ese alimento que me da la salvación, recibe nuestra alabanza con un generoso amor, recibe nuestra soberanía con cantos y oración. Adivino sobre el altar, un cuerpo y sangre, amor celestial, amor que lleva mi alma a la vida, junto a ti y yo quiero estar. Adivino sobre el altar, un cuerpo y sangre, amor celestial, amor que lleva mi alma a la vida, junto a ti y yo quiero estar.